Ale, listo. Déjame que yo salte, que brinque la alegría. Es de mi madre al día, la madre de mi madre. Yo canto, sí, a ríe, yo lloro en su quebranto. Yo que la quiero tanto, bendígala al Señor. De tu vieja es amparo, seré madre querida. Tu vida está en mi vida. ¡Feliz día, mamá! Muy bien, Ale.